Su música está llena de muchísimas cosas, de muchísimos matices, de muchas cosas que faltan hoy en día. Es un mago de las melodías. Yo que vengo del mundo de las artes visuales, me da la sensación de que puedo tocar su música. Él conoce los patrones rítmicos del flamenco, que son patrones complejos, pero él lo lleva todo a un compás o a un latido esencial que conecta con todas las músicas del mundo que él conoce. Esta música la sacamos desde el yo más sincero para que vean la verdadera persona que somos nosotros. Y esa música te ayuda a ser coherente con lo que piensas y lo que expresas a través de esas melodías. Música 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 Música